Elecciones 2018 Cobertura especial Previo a las elecciones del próximo 1 de julio, los candidatos al gobierno de la Ciudad de México debatieron por tercera y última ocasión. El encuentro fue moderado por los periodistas Elisa Alaniz y Juan Manuel Jiménez. Entre los temas abordados estuvieron la reforma política y administrativa, la profesionalización del servicio público, la coordinación metropolitana, el combate a la corrupción e impunidad, rendición de cuentas, entre otros. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, aseguró que de ganar su administración estaría marcada por el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La candidata Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia prometió un gobierno digital con transparencia al infinito y consideró que el 1 de julio se confrontarán dos proyectos, el de la honestidad y el de la corrupción. La abanderada independiente Lorena Osornio ofreció terminar con la corrupción para acabar con las plazas de aviadores que cobran un salario sin trabajar y planteó reformas para reducir los trámites de los candidatos independientes que aspiren a cargos públicos en la capital del país. Marco Rascón del Partido Humanista señaló que su gobierno sería de coalición y que impulsaría una ley de participación ciudadana que beneficie a las personas, sin importar su afiliación política. Mariana Boyd, candidata por el Partido Verde Ecologista de México, afirmó que trabajará de manera coordinada con los estados vecinos para solucionar problemas metropolitanos comunes y construir un gobierno eficiente, transparente y con mejores servicios. El candidato del PRI, Miquel Arriola, planteó la eliminación del pago de la tenencia y la verificación vehicular gratuita y de manera digital. También se comprometió a devolver a los ciudadanos el monto por concepto de cobro ilegal de fotomultas. La candidata Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza señaló que abordará los problemas de la capital del país con una visión metropolitana y propuso profesionalizar el servicio público, impulsar la contratación con base en méritos y la capacitación continua de servidores públicos. Notimex Notimex